¿Cómo están? Bienvenida. Ay, si bien emocionada, no, mentiras. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenudos, todos los bienvenidos, no mentiras. Welcome to the jungle. El día de hoy vamos a hablar de algo que, no sé por qué, pero siempre que hago las preguntas y respuestas me lo preguntan. Aldo, ¿tú crees que se nace con estilo? ¿Que lo adquieres? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Estilo es ser quien tú eres, ser lo que reflejas, tu manera de moverte, tu manera de hablar, tu manera de voltear a ver a las personas, de mirar, de observar, de hablar de esto, del otro, de ponerte un suéter, arremangártelo, no arremangártelo, peinarte así, peinarte así, las cejas, eso es tener estilo. Lo que tú hagas con lo que tienes encima de ti, eso es tener estilo. Que si sabes de moda, que si tienes dinero, que si puedes comprar ropa cara, que así esto, que así lo otro, eso no es tener estilo, eso es ser rico. Pero el estilo, pues, tener tres pesos en la cuenta o tres millones y güey, va a tener estilo el que lo tuvo, no el que tiene más dinero en el banco. No tiene nada que ver con dinero, tiene nada que ver con saber de moda, no tiene nada que ver con ser perfecto, tener un cuerpazo, tener las caderas espectaculares y las piernas divinas, no. Estilo tiene que ver con quién eres tú. Y entonces, sé tú, siempre sean ustedes. Es un consejo que les doy ya con abuelita, tejiendo como el jotito este de los clavados. Ay, mano. Pero bueno, eso es tener estilo. Gracias a Bershka que me mandó regalar este suéter. Oigan, ya en todos los videos agradezco lo que me mandan regalar, pero bueno, les voy a contar que este sí me lo mandaron regalar de una forma que me sorprendió, porque yo en una foto comenté, ¡Ay, me encanta ese suéter! Al día siguiente tenía suéter y un kit de regalos. Gracias, me encanta. I love it. Y nada, es mi estilo. Me encantó totalmente. Ese estilo cuando alguien te regala algo que dice, ¡Ah, esto le va a gustar! Es porque ya saben cuál es tu estilo. No tienes que saber si traes el color perfecto o el must de la temporada o esas mamás no existen o la bolsa no sé qué o el no sé qué. Eso no es tener estilo. Eso es tener poder adquisitivo. Tener estilo es ponerte lo que sea y sentirte bien, verte bien, presentarte bien. Y acuérdense, al final de cuentas, la gente, cuando conoces a alguien, de lo único que se acuerda de ti es de la manera en la que los haces sentir. Nunca se acuerdan de tu ropa. Y si sí, es que no tienes personalidad, baliste verga, y se acordaron del suéter, ¿no, Edi? Después de todo ese choro introductorio en el que también les quiero recordar que si yo les cago por la manera en la que hablo, no vean este video. Alerta, alerta, alerta. No vean este video. Si usted no piensa bien, no razona bien, no tiene sentido común, no vea este video, no vea este video. Casi todas de las que voy a hablar en este video ya están muertas, entonces nadie se va a quejar. Pero las que están vivas, no se quejen porque todos no se pierden este canal de YouTube, al que espero que ya estén todos suscritos. Si no, también, váyense a la verga y no vean el puto video. No me sirve de nada que lo estén viendo si no están suscritos, campanita, replay a toda la familia, síganlo, por favor, por caridad, por lo que sea. Quiero dinero. Ahora sí, vamos, les voy a hablar de las 10 mujeres que para mi gusto, no a la mamada de las que todas dicen no, para mi gusto son las viejas que más estilo tienen, que me emociona verlas, que crecí viendo las en vanidades en el Lola, allá en Culiacán que llegaban las revistas cada 50 mil años atrasadas, era 1998 y yo estaba leyendo la de 1991. Pero bueno, son esas viejas con las que yo crecí, para mí son, en realidad, unos íconos de moda. No, ahorita cualquier pendeja le dicen ícono de moda, no. Estas viejas te inspiran. Si no tienes nada de estilo, si te crees una persona con cero estilo, observa, ve y escucha. Mi número, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Pero la verdad es que este sí es mi número uno, si me muero y Diosito me dice, mi hijita, ¿en qué quieres reencarnar? Ay, ¿en quién será? En Britney, no, mentiras, Diosito. En la reina Isabel, ay, no, está muy viejita. En la jequeza de Qatar. Para mí es la número uno, la más cabrona, nadie la ubica, todos Kate Moss, la pendeja esta, la riana, la kendalana. La jequeza de Qatar es la mujer más elegante del mundo. Hace lucir cualquier cosa simple como si fuera guau, y es guau, pues, digo, no es que tengas que tener dinero, pero ayuda mucho a tener estilo. Esos cortes, esas telas, esas telas que traen, esos, me muero cuando la veo en las fotos. Me fascinan, o sea, los turbantes que se pone, su cara, tiene los dientes espantosos, le urge irse a operar los dientes como yo, pero le vale pito, nada más nunca sonríe, también es parte de su papel, de la jequeza, pues, no sé con quién pito se esté casada, yo no soy historiador de la ABC, NBC, o no sé dónde vergas pasan, History Channel, no sea, no, no empiecen con que la jequeza de Qatar está casada con él, no sé qué, del Qatar, del petróleo, el este, no, me vale pito, no sé, solo sé que no es la esposa principal, y que es a la que más pasean, y que todas las primeras damas que la han puesto al lado, o los viejos más cabrones, se la pelan, y no puedes más que voltear a ver a ella. ¿Por qué? Porque es una mujer que si la ven siempre está segura, sonriente, espectacular, perfecta, es demasiado pulcra, la pulcritud es una virtud, ya quisiera yo ser pulcra, las canas, eso no es el pulcro, la jequeza es pulcra. Diosito, si me muero, por favor, reencárname en la jequeza de Qatar. Número dos, mi abuelita la Iris, la Iris, la Iris, como le quieran decir, Iris Apple, es para mí, o sea, de entrada, híjole, es que amo su estilo, amo todo, lo único que cuando la veo, pienso, ay, qué güey va a vivir 100 años, Diosito, por favor, no me castigas con tanto, o sea, prefiero irme mañana que irme a los 100, 100%, o sea, ni de pedo quiero llegar a los 100, pero sí pienso, guau, todas las décadas que vivió la mujer, güey, los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, guau, ya estaba viejita a los 70, ya al aire, güey, es que no, es que está espectacular, todo ese conocimiento, todo ese pedo, pues por eso es, ¿quién es? O sea, la mujer, se me hace que ya se los conté en alguno de estos videos, una vez la conocí, Mara Bascal me invitó a conocerla, me hizo el paro así cabrón de conocerla, y la conocí que en la Ciudad de México ella venía a hacer, fue cuando hizo una colaboración con Tane, creo, no la voy a cagar, pero el caso es que mi abuelita vino, se estaba quedando en el San Regis, digna, güey, la tenía que ver como a tal hora, porque de ahí se iba directo al evento donde iban a estar su exhibición, sus joyas, sus cosas, pues güey, la mujer bajó tarde, dije, ay, ya me cae bien la eris, a mí la gente puntual me zurra, me caen bien los que llegan tarde, yo siempre llego tarde, para que llegas puntual, y los que llegan, pues esperan, escoge de qué bando quieres ser, de los que esperan, digo, también tienes que ser chingón para que te esperen, si no dicen a este pendejo ya que no entre a la junta, ojo, pero bueno, el caso es que la iris bajó en putada, no quería hablar con nadie, porque traía la patilla chueca, según ella, con mi mal inglés de Sofía Vergara y Penélope Cruz que tengo, con eso entendí que la iris estaba preocupada, que la patilla chueca, que no iba a recibir al evento, y le dije, iris, la gente, o sea, se está cagando por verte, ve, es divina, hermosa, espectacular, guau, no sé qué, como que decía ahí este gorila, quién es, quítanmelo encima, pinche luchador, estaba más gordo que nunca cuando la conocí, y güey, yo creo que había pensado que era un luchador de sumo, porque aparte ese día, pues dije, voy a ver a la iris, voy a disfrazar, y me puse un kimono, un kimono, güey, no, güey, geisha gorda, no existen, entonces, güey, así la conocí, ay, la vieja feliz, Galilea Montijo había sido mi cumpleaños en febrero, y me regaló unos muñecos de tela que eran como figuras de la moda, de que, Anna Wintour, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, ta, 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 y entre esos venía la iris, entonces yo dije, ah, pues le voy a llevar ese regalo a la iris, la iris, güey, le encantó, le fascinó, ay, nada más me habló a mí, los demás valían un pito, bueno, no, Brenda Díaz de la Vega también le cayó bien, pues es, la vio bonita, ajá, pero bueno, el caso es que, guau, iris, guau, guau, lo que representa, guau, la manera en que te dice, no tienes que llegar perfecta como una foto de Instagram, porque es una mentira, tienes que llegar siendo tú a la edad más grande que puedas, eso es la vida, no tienes que ser perfecta, no tienes que ser alguien más, no tienes que tener las chichis de alguien más, o la blusa de alguien más, o el dinero de alguien más, o la sonrisa, o los labios, o la nariz, o la, no, tienes que ser tú, tan narizona, sea la más narizona, esto es así, o sea, no se pierdan, ay, quiero la boca de Angelina Jolie, güey, te va a ver de la verga la boca, o sea, no mames, sé tú, ten estilo, no hay edad, no hay reglas, no hay nada, déjate ir, déjense ir, sean ustedes, y guau, Iris, yo quisiera ser Iris, pero a los 50, o sea, si muevo a los 55, me voy, es más, ya vieja, feliz, muevo a los 50, sigo, ay, Diosito, gracias, me fui como quisiera, saludos, Iris, si no te has muerto, te mando muchos besos, que no te pierdes este canal, Karen Rothfield, la editora de Vogue Paris, antes de ser la editora de Vogue Paris, fue stylist, ella hizo cuando Tom Ford entró a Gucci, y hizo esas colecciones tan sexys, todo era sexo, todo era así como que, en los 90, 2000, todo es gracias a Karen Rothfield, porque ella era la stylist, ella era ese look, ella trae como toda esa sensualidad, cuando era Vogue Paris, todas las fotos, todos los editoriales, era pura sexualidad, pero no corriente putona, como video reggaetón, no, sofisticada, es una mujer muy sofisticada, la sofisticación es más importante que parecer esposa, que parecer prima, hermana de Emma Coronel, o sea, preocúpense más por verse caras, pero no caras, mi traje Chanel, pero ajustamelo, para que se me marque la chichi y la cintura, no, eso es ser puta y rica, no, tener estilo es apreciar el diseño de una pieza, ponértelo, que no te importe la edad, mezclar piel con terciopelo, con transparencias, con encaje, con esto, con el otro, Karen Rothfield, para mí, es una de las mujeres más enigmáticas, creo que ella inventó el smokey eye sexy, de día, de noche, a la hora que sea, y el pelo de loca, como dice el de Elizabeth Tran, es un, una más, o sea, podría ser Kate Moss, no puse Kate Moss en esta lista, porque qué hueva, todo el mundo siempre dice Kate Moss, pero creo que Kate Moss es una copia de Karen Rothfield, Karen Rothfield es la mera mera, me cae muy bien, sigue a Memelas de Orizaba, que huey, no puedo, se me retuerce el hígado de la envidia, wow, Memelas, te amo, que te sigue Karen Rothfield. A mí, gracias a Dios, me tocó de mamá Mamalier, que huey, o sea, ay, Mamalier, tú sabes que te amo con todo mi corazón, con cada centímetro de mi expansivo cuerpo, con cada kilo que tengo, que son muchos, más de 100, pero, wey, Mamalier, wow, es la mejor mamá del mundo, pero si no me hubiera tocado Mamalier, ojalá me hubiera tocado Lady Di, o sea, o Mamalier, o Lady Di, si no, yo si te chinga tu madre, prefiero ser una cucaracha, o lodo, caca de perro, pero, wey, wow, Lady Di, wow, 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 digo, no quisiera ser ella jamás, no quisiera vivir ese pedo que no me quiere el Carlos, que vomito, que la reina le zurro, que el este, que el otro, que me matan en el puente, no, wey, qué hueva, pero su estilo, su onda de vestirse, su onda de hacerse cool, a ver, la gente joven que está viendo este video, nadie, porque creo que me siguen puros viejitos, puro chavo ruco, pero si hay alguien joven, Lady Di, wey, no se andaba con mamás de que, ¿cuál es el más de la temporada? ¿cuál es el color de la temporada? No, o sea, no soporto que preguntan esas cosas, se me hace de gente estúpida, no necesitas saber cuál es el mod de la temporada, ni el color, ni si te compras Gucci o Prado o Valenciaga, no, gata, lo que importa es lo que tú decidiste ponerte, y Lady Di vino como a renovar la realeza, hacerle como el paro, hacerla más fashion, más glamurosa, más interesante al ojo público, porque qué hueva ve a la puta reina ahí siempre perfecta, con su bolsita, con el trajecito, con el sombrero, las plumas, hueva, la Lady Di traía sudadera de Mickey Mouse, con bikers, con tenis Reebok, con fila, Lady Di se ponía todo, un día la veías en Versace en tacones, el otro día la veías en Versace con Flats, y quedar de perlas, el otro día la veías con la bolsa, y al otro día con la otra, y al otro día con este y con lo otro, y repetía, y la mascada, y los jeans, y la blusa, y las bombas, la madre Teresa, chinga tu madre, todo, Lady Di wow, hizo todo, es la primera blogger, sin querer serlo, ella sí no sale caminando en París, como que me paparazziaron, a ella sí la paparazziaban, la mató un paparazzi, wey, por eso no soporto las pendejas que, ay, como paparazzi, ¿quién gata es tu muchacha, la que está tomando las fotos? A Lady Di la esperaban, 400 mil millones de paparazzi, se iba a cagar, entonces, wow, wow, o sea, wow, mamá, segunda madre, te mando besos al cielo, la Wallis, la Wallis Simpson, yo la amo, punto, o sea, eso es ser perra, no, ella no necesitó tener chichis, nalgas, culo, boca, extensiones, pestaña de mink, nada, así, flaca, pedorra, como perro pateado, hizo que el rey de Inglaterra, renunciara al trono, para andar con ella, ya divorciada, dos veces, putona la Wallis, wow, su estilo, wow, sí, es una mujer anoréxica, nunca comió, yo creo que si acaso masticó un huevo cocido en la mañana, se le fue, nunca comió, nunca nada, ella no supo, no era alcalina, no era vegana, no era nada, no comía Wallis, era un palo, se veía espectacular siempre, te das joyas más cabronas, prendedores, comprense prendedores, robénselos a sus abuelitas, que parezcan caros, los prendedores siempre ayudan, la Wallis siempre trae unos prendedores, unos turbantes con, wey, es que, te puedes traer una mierda de ropa, del tianguis, de la paca, de donde quieras, pero tu pulcritud, la forma en que te peinaste, te requijiste el pelo, te echaste perfume, te pintaste la boca, los ojos, moviste la mano, y te pusiste una pulsera, que ya te desdivina, guau, no tienes que traer, 100 mil dólares encima, ni peinador, y esto y lo otro, tú, guau la Wallis, o sea, en esa época, pues era, imagínense, putísima, pero pues wey, la amo, si eso es famosa por decir, nunca puede ser, ni demasiado rica, ni demasiado flaca, yo seguramente, si me vea, me escupe, porque ni rica, ni flaca, Wallis, te amo, diosito, si no, reencarno en Lady Di, opción B, la doña, que está cabrón, la doña, Lady Di, pues Lady Di, no, nunca he sido europea, que ya reencarnada, pero fui a ser europea, pero la doña, guau, y que la vaya a ser Eiza, guau, se me hace guau, pero, pues la doña, guau, eso es que, ¿qué digo? Les digo, no soy biógrafa, no voy a estar con esas mamadas de, en 1947 usó un vestido valenciaga, yo no soy investigadora de esas mamadas, me las sé esos datos, pero ahorita estoy muy pacheca y se me olvidan, pero lo que sí les quiero decir es que, María Félix, pues güey, la vestía valenciaga, la vestía dior, la vestía una indígena, la vestía, que lo que le pusieran encima, la mujer era espectacular, pero ¿qué es lo espectacular de ella? Su personalidad, la forma en que se mueven los manerismos, eso es muy importante, lo que más recuerdo es de alguien, o sea, que, estoy cansada, no es lo mismo que una, mi amor, yo me quiero ir porque los niños mañana se levantan temprano y yo estoy agotada, no, o sea, ponte en doña, estoy cansada, me quiero ir, mi gordo, ya vamos, el gordo te manda a la verga, ponte huevuda, María Félix es una mujer con huevos, que lo que decía, lo que pensaba lo decía, bien Pacheca, lo que pensaba lo decía, para mí, uno de los, cuando me escriben mensajes que se los agradezco con el corazón y me ponen, amo tu agilidad mental, me siento María Félix, me suena el ego como pavo real, ¿por qué? porque para mí es lo más importante, el cerebro, vale más traer el cerebro filas que unos pinches tacones, lo bután de dos mil dólares, horribles, de narca, de buchona, espantosos, pero wey, no es lo que pagues, no es lo que traigas, no es lo que, no, es como seas tú, y María Félix es todo ese paquete, lo que habla, lo que di, bueno, ya son lo que habló, lo que dijo, lo que se movió, lo que le este, lo que el otro, tal, wow, eso es, ¿qué más estilo quieres? Eso es estilo mexicano, no es de, me voy a poner un reboso de Xochimilco con él, ya soy mexicana, wey, whatever, nadie te va a voltear a ver, no tienes que disfrazarte de algo, para hacerlo representar, no tienes que disfrazarte de, soy la mejor mamá, un mandil, no wey, sé tú, si te gusta ponerte vestidos pegados blancos, póntelos, pero habla, exprésate, ten opinión, ten cerebro, esa mujer, lo que yo más la admiro es el cerebro, wow, su cerebro, wow, su closet, wow, sus cosas, sus virkins, sus kellys, sus joyas, wey, o sea, cartier impagables, haz macawachi, por favor, regálame algo, pues déjamelo oler, algo que haya usado la doña, pero fue, cartier, o sea, es que, fuera de todo eso, si a mí me dijeran, tienes que escoger, algo de María Félix, ¿qué escoges? híjole, los cocodrilos, de cartier, sí, ni me van a quedar de pulsera, para empezar, pues cojo el cerebro, porque wow, ese cerebro, a ver, estas dos, wow, o sea, wey, Jackie, es Jackie O, que wow, Jackie O, y la hermana, que es Lee Ratswill, o Ratswill, no sé cómo se pronuncia, ustedes perdonarán, pero, para mí, la hermana, que es Lee, es la que tiene estilo, es la que tiene gracia, que elegancia de esa señora, o sea, inspiraba diseñadores, wow, pero Jackie, tenía personalidad, la rapa, le valía verga, digo, siempre estaba vestida muy cabrón, pero, pues la vestían, era su papel, la primera dama, el esto, el otro, pero, es como, no está mal, que seas una pendeja, que nada más sabe de moda, y tampoco está mal, que seas una, que no sabe de moda, y nada más usa el cerebro, cuál prefieres ser, ustedes escojan, si eres una mezcla de las dos, wow, pero wey, no seas una vacía, no seas una vieja, que es, cuál es el color de la temporada, con qué me puedo poner, unos tacones amarillos, no wey, o sea, que a ver, a dónde voy, qué evento, qué tanto, usa el cerebro, piensa, razona, estas mujeres, yo las admiro, se los juro a todas, más por el cerebro, que por nada, que por la ropa que se ponen, pero Jackie, pues wow, o sea, nos ha dado unos momentos, icónicos de moda, desde wey, traje rosa, que no es Chanel, no, la verdad, no sé bien de datos, pero pues, no era Chanel el traje rosita, que todo el mundo piensa, que es Chanel, y wey, tómenme fotos, pero embarrada de sangre, pues, porque eso es tener cerebro, eso es decir, sí, para que me vean lo que hicieron, que mataron a mi esposo, aquí estoy, con la sangre embarrada, ah, que seas una pendeja, también, no voy a salir embarrada de sangre, pues, eres una retrasada, o sea, es una tonta, no piensas, te estás preocupando más, por la ropa, no, la ropa no te hace ser alguien, tú haces ser a la ropa, eso es lo que tienen que aprender, de estas viejas, pinche personalidad, chingona que tienen, no es la ropa, no es el closet, ay, hazme un closet tour, mejor te mando una copia, de mi cerebro, de lo que piensa, no se puede, no, pero wey, a lo que voy es, no se anden con mamadas, no se anden con que el mod, el, me compré la bolsa, no sé, se saben los nombres de las bolsas, wey, con trafos me sé, los de mis sobrinas, ay mentira, las amo, André y Julieta las amo, pero wey, de que comprobando, que si me lo sé, pero, no, a lo que voy es, no se distraigan con mamadas, enseñen el cerebro, no enseñen las chichis, ni las marcas, de la ropa que traen puesta, enseñen el cerebro, sea, wey, Grace Kelly, que pedo con Grace Kelly, para empezar, o sea, si yo fuera trillonaria, en lugar de comprarme barcos, castillos, compré ya sus genes, de que wey, para, pues, mejorar la familia, la raza, que pedo, o sea, pinches hijos que tuvo, hermosos, preciosos, haz de cuenta que los parió la Virgen María, o sea, Alberto de Mónaco, digo, ahorita ya está inmundo, se hubiera muerto como a los 15, pero wey, Carolina de Mónaco, Estefanía de Mónaco, que el nieto, que la nieta, la Charlotte Casiragui, wow, o sea, wow, además se la deja más espectacular del mundo, no la puse de estilo, porque wey, se viste muy feo la pobrecita, pero, Grace Kelly, wow, para empezar, una de las bolsas más caras del mundo, lleva su nombre, que es la Kelly, de Hermes, no sé cuántos chingados cuesta, pero es mi sueño, no me alcanza, ni averiguo, porque no me alcanza, primero quiero el Panther de Cartier, por si hay algún narco aquí, que me lo quieras regalar, por favor, pero bueno, Grace, perdóname, Grace Kelly, para empezar, se casó con Rainiero, el príncipe, en el Mónaco, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo más chic del mundo, que la chingada, wey, con el vestido más bonito de bodas que hay, el más bonito, cualquier puta que se quede a ver fina, que hace copia del vestido, seguro le van a quitar la manga, en Scott, no, la Grace Kelly se casó, cuello alto, manga larga, ampona, princesa, es la mujer más elegante del mundo, las rubias, si algo tienen a su favor, es que se ven hermosas, cuando son jóvenes, cuando están viejas, se ven de la verga, taza arrugada, pobrecitas las guaras, ya de vejitas, pero de jóvenes, guau, lo que vivió Grace Kelly, no sé cuántos años se murió, fue la mujer más pulcra, refinada, sofisticada, elegante, amanerada, del mundo, cópienle algo, su peinado, recogido, ay no, es que guau, o sea, le voy a, le voy a, le voy a, le voy a decir una corrientada, pero no lo voy a decir, pero wey, Grace, gracias por haber existido, gracias que estuviste en este mundo, me inspira, a mí Grace Kelly, pulcritud, eso, o sea, es, perfecta, o sea, si, no le tocaron las planchas, estas portátiles, pero si le hubieran tocado, seguro hubiera ido en el carro, planchándose los vestidos, de que no llegue arrugada, que llegue perfecta, esas perfecciones, se agradecen, la gente, hace 50 mil años, que se murió, la vieja siempre estaba perfecta, pero esta está perfecta, cualquier mamarracha, que ayer se metió a 40 gramos, de cocaína, y, dos botellas de tequila, y llega al red carpet, hola, y, ay la más guapa, no, son leyendas, sueñen, yo las veo, en YouTube, pongo Grace Kelly, veo 400 videos, porque sueño, porque veo, porque me inspiro, porque, ah, wey, se puso un pantalón, con un cinto, con la camisa, se le remangó el cuello, el flat, eso vean, no Google, no vean estos videos, que están viendo ahorita míos, ya, dejen de verlos, vayan a Googlear a Grace Kelly, todas las feas, ay me estoy fea, tengo Juaneta, tengo Orejona, Papadona, este, el otro, enumeren, el, el, el defecto que ustedes quieran, esta mujer, no era nada graciada, pero, viene, o sea, ahorita, en el 2021, que, si tú estás viendo este video, en una, desde el espacio, eres un marciano, te quiero decir, que este video está en el 2021, y ahorita, wey, los defectos, es ser bonito, si tú tienes pecas, hay las más bonitas, si tienes la oreja mocha, guay, le mordió un perro a la oreja, no tiene oreja, ese está hermoso, no, hace 40 años, o 20 o 10, si no tienes una oreja, nadie te hablaba, te cambiaban de escuela, tus papás, porque tus compañeritos, no te hablaban, ahorita eres el jefe de grupo, si no tienes oreja, pues bueno, Diana Breland, o Diane Breland, o como le quieran decir, para empezar, fue la mujer, que hizo, que el mundo editorial, fuera como lo conocemos, hoy en día, fue la que hizo, que una revista de moda, las mujeres, ya no salieran, horneando panes, como en los 60, 50, o en el horno, en la lavadora, en el refrigerador, no, esta vieja, las llevó a África, con elefantes, con vestidos, de alta costura, de Dior, con los mejores fotógrafos, con los mejores escenarios, con dinero, opulencia, fue un sueño, cuando fue una mujer, que hizo que, algo que fuera feo, si tú consideras, que tienes la nariz, culera, haz que tu nariz, sea lo que la gente, admira de ti, y eso, esa mujer lo hizo, hace chingos de años, no ayer, esta vieja, lo hizo por la moda, es una mujer, que yo creo que, desayunaba, comía, cenaba moda, cogía y se venía a moda, todo era moda, es una vieja, que güey, es moda, es estilo, es lo que, debes de aspirar, que te valgan verga, cualquier defecto físico, que tengas, sueña, y, represéntate, y preséntate, ante la gente, con lo que tu cerebro, te dé, para enseñarte, si te dice, güey, ponte unos pants grises, póntalos, no preguntes, ¿con qué me pongo, unos pants grises, con tenis, Reebok, o Adidas? No, ni siquiera preguntan eso, Valenciaga o Prada, cómprate los dos, gata, no preguntes, o sea, a lo que voy es, no es cuestión de dinero, no es cuestión de belleza, no es cuestión de, de saber, o de no saber, es cuestión de, esto es lo que soy, esto es lo que hay, les guste o no, mastíquenlo, así era esa vieja, la que sigue, yo, es mi abuelita también, la amo, la adoro, para mí, es la mejor fashion stylist, que hay, en el mundo de la moda, que a mí me gusta, no me gusta, no me gusta el mundo de la moda actual, no me gusta esa moda, que chola, así, no sé, no, no, no me gusta, me gusta el glamour, me gusta la opulencia, me gusta que se vean caras, que se vean, pero en una forma, Vogue, y güey, esta mujer, Carleen Cerf, de Dutzela, para mí, es un ícono, es mi fashion stylist favorita, sí, también me hubiera encantado renacer en ella, por su creatividad, porque esta mujer, hacía los desfiles de Chanel, hacía, pero Chanel, cuando era divertido, cuando empezó, Carle Lager, Feliz Alía, Naomi, Cindy, Claudia, Linda, esas épocas, esta vieja, hizo que todas esas viejas, se vean espectaculares, les hizo los editoriales de moda, más divertidos, más, que más recuerdo, hizo esas modas, que dices, wow, es una vieja, que güey, mezcla mucho, la, la moda, que hay en la calle, con la ropa cara, es como ponerte unos vans, con un vestido, Saint Laurent, con unos aretes, de diamantes, con una bolsa de Prada, güey, juega, diviértete, esa mujer se divierte, ya está grande, no sé cuántos años tenga mi abuelita, una vez medio, no me sigue la, ush, sígame hija la chingada, poniendo un like, casi me muero, o sea, guau, esta mujer, es de mis favoritas, me gusta mucho su esencia, me gusta mucho la manera, en la que trabaja su cerebro, la manera, en la que combina la moda, el putazo de oro, que a mí me encanta, que siempre digo, putazo de oro, nació por ella, háganlo, googlela, tiene canal de YouTube también, creo que sube videos, véanla, gócenla, y güey, estos son mis 10 iconos favoritos, de la moda, hay muchos más, es 10, es un número, porque me da huevo a ser 20, gócen, este video, gócen lo que son, gócen, acuérdense, lo importante, es lo que representas, lo que eres, la impresión, que le dejas a alguien, con tu manera de conversar, de reírte, de moverte, no lo que traes puesto, eso vale verga, ok, si quedó eso bien claro, chingón, ahora por favor, los invito, les recuerdo de nuevo, que le den campanita, suscribirse, por guardear, inviten a sus amigos, que los sigan, que me sigan, que esto, que lo otro, bye. Ya.